En el Diplomado Ministerial, aprendes junto a Catedráticos del CETECA las herramientas claves para una interpretación correcta de la Biblia, a cómo leer e interpretar los profetas, qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo y mucho más. Inscríbete al siguiente ciclo del Diplomado Ministerial, el tercer nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo. Inicio de ciclo, lunes 6 de mayo. Ingresa a frater.org diagonal CETECA para conocer costos y preregistrarte.